Presenta a Korra, un avatar adolescente que desde el primer episodio ya puede controlar 3 de los 4 elementos. Conocemos a Tenzin, que si no viste la serie, a primer vistazo pareciera Aang de adulto, pero obviamente es su hijo, no es él. Arrancas a ver la serie esperando ver a Sokka, Katara, Toph, el hombre de las coles, pero te encontrás con una Katara que apenas puede hablar, un Sokka ya muerto, ni idea que fue de Toph ni Aang, aunque démosle crédito, aunque sea nos muestran una estatua de cada uno de ellos, hasta del hombre de las coles. Todo muy lindo, pero no vine acá para que me cuentes la serie. ¡Vete de inmediato! Quiero saber si vale la pena verla, o si de una vez por todas la acepto un poquito más. Antes de arrancar me gustaría que en los comentarios respondas lo siguiente, ¿Qué es lo mejor que tiene la leyenda de Korra y qué es lo peor que tiene la leyenda de Korra? Anda a comentar, te espero. ¡Gracias! ¡Gracias!